¡Ay! ¡Soy una tonta! Yo dejé que pasara. El auto nuevo, se puso en forma, el cabello rubio, las mentiras... Sí, quiere revivir el pasado. ¡Lo estoy perdiendo! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué estás hablando? ¡Tú eres el as! ¡Dígalo! ¡Mírate! ¡Pongo cosas en su lugar! ¿Qué vas a hacer? ¿Es una pregunta? Demuéstrale que no olvidas que eres Mister Increíble y que no olvide quién eres tú. ¡Ahora ya sabes dónde está! ¡Ve enfrente al problema! ¡Pelea! ¡Ya va! Y llámame cuando vuelvas, cariño. Adoro tus visitas. Hay mucha comida para recalentar. Y ve que Dash haga sus deberes. Y por favor, no quiero que duerman tarde. Yo vuelvo en la noche, tarde. Creo que puedes estar a cargo así entonces, ¿no? Sí, pero ¿por qué otra vez estoy a cargo? Nada. Es un problema con tu padre. ¿Significa que él tiene un problema o él es el problema? Significa que tiene un problema o lo tendrás pronto. No. No.